Como solo es una mera declaración, ¿hay que seguirlos violando? No, señores. De otra parte, tenemos que conforme al artículo 4.17 de la Constitución de la República del Ecuador, en materia de derechos humanos, se aplica el principio de pro-ser humano. Y la aplicación de derechos de cláusula abierta y directa, lo que indefendiblemente nos lleva a aplicar disposiciones supra e infraconstitucionales, fuerza constitucional, como así lo denomina el bloque de constitucionalidad. Hay muchos tratadistas, se ha creado jurisprudencia, recordemos lo sucedido en Estados Unidos, en Francia, con los derechos de los trabajadores, donde se sentó precisamente y se aplicó el soft law, que constitucionalizó precisamente esos principios. En ese sentido, es válida la aplicación del bloque de constitucionalidad en el Ecuador, en especial porque el artículo 1 de nuestra Carta Constitucional dispone que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, cuyo fundamento último, según lo manifiesta el constitucionalista Miguel Carbonelli, es el ser humano como centro de protección de los derechos y no el Estado, sus instituciones o funcionarios. También el artículo 78 de la Constitución dispone que el Estado adoptará mecanismos para una reparación integral de víctimas que incluirá sin dilaciones el conocimiento de la verdad de los hechos. ¿Qué mejor mecanismo entonces que la conformación de la Comisión de la Verdad, que está armonizada además con los informes de jurisprudencia del sistema interamericano, que desarrolla la necesidad del derecho a la verdad, a las investigaciones por violaciones de derechos humanos en las personas? Recordemos finalmente que el derecho internacional público que bien se ha mencionado aquí, de los derechos humanos, se ha creado incluso en tribunales penales ad hoc, previstos a la creación del Tribunal Penal Internacional creados por el Estatuto de Roma en 1998. Tribunales como el de Nuremberg, Tokio, la ex Yugoslavia, que si bien fueron cuestionados en su momento por temas de legalidad, finalmente fueron reconocidos como legítimos por parte de la comunidad internacional debido al fin último de estos que fue evitar los regímenes de impunidad debido a violaciones permanentes públicas a los derechos humanos acaecidos en la Segunda Guerra Mundial, violaciones que nadie se atreve ni se atrevió a denunciar ni cuestionar. En ese sentido, revisemos algunos datos que se han merecido difundir a algunos medios de comunicación. En ese sentido, se publican que la Comisión de la Verdad ha investigado y de las cuales muestran la existencia de alrededor 870 víctimas de graves violaciones a sus derechos, entre los que existen 295 detenciones ilegales, 363 torturas, 14 desapariciones forzadas, 36 atentados contra la vida, 114 asesinatos por parte de la Fuerza Pública, de los cuales 78 corresponden a ejecuciones extrajudiciales. Me pregunto entonces, y les hago la reflexión a los colegas asambleístas, si estas violaciones ocurridas en el país desde 1984, en forma sistemática hasta el 2008, merecen menos importancia o trato que las dadas en otros contextos geográficos históricos, más aún si en la actualidad no existen sentencias condenatorias en la mayoría de los casos acontecidos, por lo que podemos afirmar que existe un manto de impunidad reinante en el país, impunidad que puede acarrear hechos recurrentes y que no podemos olvidar. Finalmente, quiero referirme a la justificación de la inmunidad a la Comisión de la Verdad. Respecto a estos argumentos para otorgar la inmunidad a la Comisión de la Verdad, me permito citar el principio séptimo del conjunto de principios actualizados para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de la Comisión de Derechos de las Naciones Unidas, que en su literal B, textualmente señala sus miembros se beneficiarán de los privilegios e inmunidades necesarias para su protección, incluso cuando haya cesado su misión, especialmente con respecto a toda acción o difamación o cualquier acción civil o penal que se les pudiera intentar sobre la base de los hechos o de apariciones mencionadas en los principios de las comisiones. Dicho principio, como ya mencioné en mi primera parte, está cobijado no sólo por el ámbito del soft law, sino por la fuerza jurídica que el bloque de constitucionalidad otorga en un rojime neoconstitucional. Y otra de las causas es que no vuelva a suceder en Latinoamérica, en el mundo y en el Ecuador la persecución a quienes, a nombre de reivindicar esta memoria social, porque no podemos olvidar, investiguen, demuestren, establezcan e incidan en lo que será luego la judicialización, sean criminalizados, sean perseguidos, sean estos judicializados. Por eso podemos decir que no podemos permitir que suceda lo de la Comisión de la Verdad en Guatemala. Su principal miembro fue asesinado dos días después de haber entregado el informe de la Comisión de la Verdad, porque ahí se determinó y se responsabilizó a las Fuerzas Armadas de este país. Terminó su tiempo, señora Asamblea. Señora Presidenta, me permito decir que León ha dejado de rugir, pero aquí la sangre mutilada de miles de compañeros que fueron violentados sus derechos humanos, hoy más que nunca están presentes para que nunca más existan infiernillos como las existió en esos periodos. Muchísimas gracias.